¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es viernes 28 de abril del 2023 y yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Esto es Perspectivas en Breve. López Obrador denunció que hubo mala fe y amarillismo sobre su salud al retomar este viernes sus actividades oficiales tras cinco días de su contagio por COVID-19. Estudiantes, académicos y científicos convocan a un paro nacional para manifestarse contra la ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación. El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón será entregado este viernes por la tarde al gobierno de Tayakistán. En el ámbito internacional, el Papa Francisco no es partidario de crear embriones de probetas para luego suprimirlos, comerciar con gametos y recurrir a la práctica del útero de alquiler. En economía, el Producto Interno Bruto mexicano creció 1.1% en el primer trimestre del 2023, según cifras preliminares del Inegi. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocho a Valencia, hoy titulada Marrullero, donde señala que el Todopoderoso de Palacio Nacional dio su anuncia para el INAI, pero hay trampa. Poder público de José Cruz Delgado, Andrés, el amo y el señor del chantaje y la mentira, entre semana de Moisés Sánchez Limón, el día después, referente a la salud de López Obrador. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Te invitamos al mejor tour grupal visitando Cholula y el Centro de Puebla. Conoceremos el basamento piramidal más grande del mundo, la Iglesia de los Remedios, la Catedral Poblana, la Capilla del Rosario, la Calle de los Dulces y el Gran Mercado del Parian, donde podrás encontrar las mejores artesanías. Incluye transporte redondo, desde hotel al centro histórico y lugares aledaños, guías certificados bilingües, todo a un superprecio, 850 por persona. Los horarios son martes, jueves y sábado de 9 de la mañana a 7 y media de la noche desde la Ciudad de México. No esperes más. Marca o envía WhatsApp al 55 91 10 26 36. El mejor tour grupal Cholula, Puebla. Síguenos en www.perspectivas.mx para más noticias de turismo.